y si mi gente bienvenidos una vez más en el día de hoy este su canal gato más lo que empecé en la segunda tanda de noticias del diablo les voy a traer señores unos pequeños no no tienes unos pequeños tics de cómo debes cuidar tu ps4 que puedes hacer que no debes cositas interesantes que seguro les van a encantar así que vamos con la info ah caray eso sí me interesa y si señores en las notigamer del día de hoy vamos no con noticias sino con consejos básicos de gamers esta vez vamos con consejos básicos para el mantenimiento de la playstation 4 la playstation 4 de sonido es una consola realmente buena sólida desde todos los puntos de vista es una máquina que ha sido hecha para funcionar bien durante años sin embargo siempre podemos aumentar la expectativa de vida de nuestros aparatos tecnológicos con algunos simples cuidados en este caso vamos a les voy a enseñar algunos consejos básicos para el mantenimiento de tu playstation 4 como hacer el mantenimiento de la playstation 4 darle espacio suficiente como cualquier equipo que lleve un procesador dentro de la consola de sony requiere de su espacio el mantenimiento de la ps4 depende de una buena parte en por una buena parte en ubicarla en un sitio alejado de otros objetos por supuesto el fin de darle espacio nosotros que permitirle que se ventile bien evitando las situaciones de sobre calentamiento etcétera si guardamos 15 centímetros de distancia hacia todos sus lados estaremos contribuyendo a su mejor funcionamiento quitarle el polvo cada semana aunque no en todos los sitios el polvo se acumula en las mismas proporciones no está de más tomarte la molestia de limpiar la ps4 cada semana tienes que utilizar un paño seco y pasarlo por toda la superficie de la consola evitando productos de limpieza sobre todo los químicos cuidado con los cables aunque no forman parte de la consola en sí misma buena parte del mantenimiento de la precisión 4 depende también del mantenimiento de sus cables se trata de accesorios muchas veces delicados que no deben quedar en el paso de la gente por tu casa además en la medida de lo posible deberías conectarlos a un regulador de tensión para evitar las cargas eléctricas que pongan en riesgo tu consola encendido y apagado con el método tradicional ps4 por ningún motivo debes enchufarla sin haberla apagado antes eso puede provocar daños y reversiones en el sistema para apagarla lo haces tanto desde el mando como desde el botón físico de la máquina pero nunca desenchuflando sus conexiones o cables así podrá mantener perfectamente tu playstation 4 y sin necesidad de repararla o mandar a reparar que eso muchas veces sale muy costoso tú mismo lo puedes hacer tú mismo lo puedes hacer en tu casa ahora vamos cómo limpiar la ps4 para un último mantenimiento para el buen mantenimiento de una vídeo consola es básico una limpieza exhaustiva entre las causas del deterioro de dispositivos como vídeo consolas o portátiles está la acumulación de partículas de público convencional como mencioné anteriormente en su interior y de suciedad en los ventiladores este último punto es especialmente importante porque de ellos depende la buena refrigeración del aparato una mala refrigeración puede deteriorar de manera irreversible el aparato por ello saber cómo limpiar la ps4 y cada cuánto hacerlo es muy básico y también tener en cuenta una serie de gestiones o cuestiones encaminadas a su larga vida útil cómo saber cuánto es necesario limpiar la playstation 4 cualquier consola de videojuegos debe limpiarse por fuera de forma frecuente al igual que cualquier otro dispositivo como un ordenador de sobremesa o una smart tv la limpieza externa es fundamental tanto en una consola ps4 como en otras especialmente si se acumula polvo sobre ella pero también si se utiliza en el tiempo en el tiempo de ocio sin cuidado a su limpieza o sea antes de comenzar a jugar si ya mucho tiempo sin jugar en nuestra consola nuestra play 4 debemos preferiblemente y se puede hacerle su respectivo mantenimiento o limpieza de polvo son muchos los usuarios que no tienen reparos en utilizar los mandos de la ps4 mientras comen grasientos salados o sea mientras que comen botanas van jugando y el control pierde su su color natural y por si de por si se mancha de grasa por ejemplo si es tu caso es importante que lo tengas en cuenta y te preocupes de su limpieza periódica para evitar que grasa y sal deterioro en los mandos en el caso de la limpieza interna si detectas si detectas que está que está hacer ruidos raros o sea tu play 4 es el momento de hacer la limpieza en profundidad ya te voy a explicar cómo todos los modelos de playstation 4 requieren ser limpiados en estos casos si no sabes cómo hacerlo o aún está en garantía no lo abras pero al menos ocupa de retirar el polvo de los ventiladores puedes leer cómo hacerlo más adelante la obsesión de polvo el mal a evitar siempre que no salga aire del ventilador cuando esté en funcionamiento debe limpiar la playstation 4 aunque puede verse a una avería que es lo habitual es que simplemente está obstruida por el polvo o limpiarla será fácil pero es necesario si no quieres que esa sobre caliente y que inservible también es necesario limpiarla para que funcione al pelo o muy bien en cualquier caso hay un dicho popular que afirma que no es mejor prevenir que curar ojo y otro que dice no es más limpio quien más limpia sino quien menos en sucia aplicando lo que nos interesa antes de preocuparte por cómo limpar tu playstation 4 ocúpate de que se manche lo menos posible o de que trate de no mancharse te apetece vez en cuando una partida de todos modos puedes marcar en tu calendario unas fechas para limpiar ps4 periódicamente de este modo no dejarás que el polvo y las partículas de sucia se acumulen sin ser consciente de cuánto de cuánto ha pasado desde la vez anterior cuando más a menudo la limpias menos te costará hacerlo tanto en trabajo como el tiempo porque es necesario limpiar la playstation 4 periódicamente te permitirá alargar la vida útil de tu consola evitará que se te olvide hacer el mantenimiento básico de limpieza y te hará consciente de la importancia de ser cuidadoso con su limpieza tanto cuando la uses como cuando cuando esté sin usar te permitirá evitar que se generen problemas importantes debido a la falta de limpieza como limpiar tu playstation 4 de manera sencilla y efectiva limpiar el polvo de los ventiladores de la playstation 4 de manera segura y efectiva si hay un aspecto que debes tener claro a la hora de limpiar el polvo de tu playstation 4 es que siempre debe limpiarte de dentro hacia afuera es decir se trata de extraer el polvo y las partículas de suciedad no introducirlo más allá de los ventiladores o sea en los circuitos específicamente algunas personas no son conscientes de esto y utilizan métodos caseros nefastos muchas personas confianza que se deciden a limpiar la ps4 con un secador incluso si usa la función de aire frío y si usa la función de aire caliente es todavía mucho más grande porque puedes sobrecalentar el aparato eso es exactamente lo que no debes hacer lo que no debes hacer nunca 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 bajo ningún concepto aunque veas que ya no hay polvo no es que haya retirado este es que lo has lo has metido más hacia adentro ojo con este consejo para retirar el polvo de los ventiladores existen métodos sencillos y muy efectivos como el uso de un aspirador usb como los que se utilizan para limpiar un ordenador no es conveniente limpiar la ps4 con un aspirador de limpieza general del hogar al uso salvo de que tenga un regulador de potencia muy preciso y muy eficaz podrás estar ejerciendo una fuerza demasiado intensa que dañará algunas piezas ya mucho viento a mucha presión puede dañar las piezas alternativas eficientes los aspiradores para portátil o un aspirador de baja intensidad te permitirá poder retirar el polvo de los ventiladores en una buena parte sin tener que abrir la carcasa de la videoconsola esto es importante si vas con pisa o si está en garantía y no quieres abrirla e incluso si te da miedo limpiar su interior el uso de botes de aire comprimido es también una excelente elección para retirar el polvo de los ventiladores estos están específicamente diseñados para la limpieza de dispositivos como portátiles torres gaming y videoconsolas su canutillo te permite limpiar desde las rejillas sin necesidad de abrirla es muy sencillo es muy sencillo y muy efectivo en el envase encontrarás unos dibujos o las instrucciones detalladas que te indiquen cómo hacerlo fácil y eficazmente por supuesto limpiar la ps4 es algo que debes hacer siempre con ella apagada como limpiar la ps4 no sea la carcasa de modo sencillo la acumulación de polvo y suciedad del exterior puede acabar llegando al interior si no te ocupas de limpiar la ps4 prácticamente quitar el polvo de esta zona es sencillo y puedes usar toallitas especiales como las que se usan para la limpieza del televisor o para la limpieza de portátil esto lo para los artistas toallitas que es específicamente para para actos electrónicos la acumulación de polvo y suciedad del exterior puede acabar llegando al interior tanto de la videoconsola como en los mandos del juego o debes tener muy en cuenta el tipo de uso que haces de tu smartphone y si te es compatible con otros dispositivos a lo que quieras conectarlo que lo tema eso también porque mencioné el smartphone porque la limpieza muy parecida a la ps4 no recomendar utilizar un limpiador multiusos algunos pueden contener ingredientes agresivos actualmente se venden líquidos y soluciones específicas para los dispositivos tecnológicos y merece la pena utilizarlos además no son caros y podrás utilizarlos para la limpieza de otras videoconsolas que tengan de la carcasa en tu disco duro externo de altavoces bluetooth y de otro tipo de aparatos tecnológicos además también se servía para limpiar el soporte esto también es importante que lo hagas con tu videoconsola apagada y desenchufada en cualquier caso la prevención es importante es verdad que la ps4 luce mucho en una estantería o en una mesa auxiliar pero que es mejor un poco de postureo para ti mismo o las visitas o alargar la vida útil de tu consola algo tan sencillo como taparla con un paño o guardarla en un armario en una funda apropiada hará que ésta no coja tanta suciedad ni tanto polvo mientras está sin utilizar como limpiar el lector de tu ps4 limpiar la ps4 fondo incluye limpiar el lector esto puede parecer delicado y complejo y de hecho lo es así si lo hace desmontando lo y limpiando lo la lente de modo manual más complejo más difícil y puede dañar tu consola pero es muy sencillo y totalmente seguro si no esperas a que se ensucie en exceso y periódicamente utilizas un civil limpiador que no lo recomiendo la verdad estos y estos son muy baratos y muy prácticos simplemente introduciéndolos y dejando que actúe ya te estarás encargando de limpiar tu ps4 a ese nivel pero como lo dije anteriormente ojo con eso si muchos no salen buenos y pueden dañar el lente como limpiar la ps4 por dentro no te costará encontrar vídeo tutoriales de cómo hacerlo pero debes tener en cuenta que se trata de un proceso delicado si tienes miedo a estropearla no lo hagas si te ocupas de evitar que se ensucie en exceso probablemente pasen paños sin que tengan necesidad pasen años que pena sin que tengan necesidad de hacerlo pero no van a hacerlo por mucho por mínimo por mucho por mucho cada tres meses quizás incluso eso le agrada la vida útil de tu consola también debes tener en cuenta que si esta garantía no merece la pena que la manipule si que si está en garantía tu consola que pena no merece la pena que la manipules o perder la dicha garantía que te podría dar muchas ventajas la garantía salvo que esté realmente mal y no merezca la pena utilizarla pero es mejor accesorios para tu ps4 en cualquier caso si finalmente decides hacerlo ten muchísima precaución utiliza los materiales adecuados para hacerlo y y guíate únicamente por vídeo tutoriales totalmente confiables existen productos específicos para limpieza dispositivos tecnológicos la limpieza de los componentes de ps4 como efectuarla si hay una parte de la playstation que requiere especial limpieza son los mandos los son los mandos puede limpiar ps4 cada cierto tiempo pero siempre es interesante que la limpieza de los mandos sea frecuente está claro que se manosean e incluso con las mandos limpias se van en sucia ojo con eso además el polvo puede acumularse en los botones si no se limpia de forma frecuente y afectar al juego al obstruirlos o dificultar alguna conexión exterior el mando más el modo más sencillo que pena el modo más sencillo evitar que el polvo y las partículas de sucia lleguen al interior de los mismos es el uso de aire comprimido como ya como ya mencionaba antes este tipo de esos tipos de botes específicos para la limpieza de dispositivos tecnológicos es muy práctico eficaz seguro con el aparato y sencillo y sencillo para evitar cualquier adversidad con esta consola evita utilizar algodón de bastoncillos ojo no copitos sus hilos pueden desprenderse y generar más problemas que el polvo el alcohol y su propilico una herramienta de limpieza recomendable pero no sólo hay que limpiar el posible hueco entre los botones solamente el suor ya mancha los mandos el uso de las toallitas húmedas específicas para limpieza de pantallas y dispositivos digitales es una buena decisión también el uso de alcohol isopropílico no lo confundas con el alcohol de 96 o con alcohol de 70 porque son productos diferentes y un paño fino de microfibra o eso servirá para limpiar los distintos complementos de la ps4 como la parte externa de los auriculares o la parte externa de las gafas limpiar la ps4 te resultará muy sencillo y siguiendo esos pasos que también se mencioné anteriormente qué pena pero recuerda que también es importante tomar las precauciones para que no se manche en exceso ojo sean resumiendonos a esto toca saber hacer nuestra limpieza de ps4 una manera regular no no es buena hacerla casi todos los días no porque de tanto destaparla se pueden dañar sus componentes periódicamente yo recomendaría hacerlo por lo menos cada dos meses dos meses dos meses y medio tres meses para que no se destape tanto y no salen sus componentes como mencioné anteriormente también la pasta térmica ojo es muy importante cambiar la pasta térmica por lo menos cada cuatro meses porque ésta se desgasta con el uso y se puede secar y ojo no puede dañar definitivamente tu consola pero ésta se puede sobrecalentar y cada nada apagarse en fin toca tener mucho cuidado al destaparla saberla destapar tener las herramientas o destornilladores necesarios no es necesario tener destornillador que toro uno toro no un destornillador sencillo puede ser de pala puede ser de cruz pero que sea compatible con los tornillos con los tornillos de de las placas bases de la consola en fin igualmente hasta cuando dice que estoy subiendo de pronto un día esto es un vídeo tutorial de mí mismo otro tutorial de mismo haciendo el mantenimiento y reparación de la ps4 y les enseñaré cómo cambiar la pasta térmica así que ojo con eso igualmente espero que el vídeo y les haya gustado se hayan divertido se hayan entretenido que es lo importante y lo más triste del día vamos con la despedida adiós y si mi gente espero que este vídeo del día de hoy les haya gustado se hayan divertido como lo digo como lo repito sin presencia canción y más que nada es un vídeo informativo que es hacer con tu ps4 que sí que no que sí puedes hacer que no puedes hacer en fin hay las cositas muy interesantes que pero les hayan gustado y ya sabes cuida tu play 4 si piensan a jugar en unos en unos buenos días por algún motivo de viaje o eso la puede puedes comprar un favorito que el mercado libre consigue los otros para todo tipo de cosas también para el api 4 la guarda bien guardadita o consejo metanla en su fue en el fondo que le compren meta en una bolsa guarden con cuidado esto sí previamente pueden hacer un pequeño mantenimiento para que cuando jueguen no salgan sorpresitas y señores muchas gracias por el vídeo suscribirse y le like compartan nos veremos después con un vídeo muy interesante de que les voy a adelantar un poquito sobre tips y consejos para mantener bien en un buen estado tú es muy bueno sí señor así que nos vemos a la próxima qué buen servicio